¿Ya te aburriste de caminar con los pies? Mejor camina con las manos Abre bien las manos y comienza No lo intentes con los dedos juntos, ábrelos Piernas juntas, brazos arriba, sube los hombros y aprieta todo el cuerpo A esta posición debes llegar cuando estés parado de manos Da un paso largo y patea con una pierna Intenta quedarte un segundo arriba Nunca flexiones los codos, siempre manténlos estirados Ahora intenta cambiar la pierna en el aire Siempre intenta quedarte arriba antes de bajar Empieza a juntar ambas piernas hasta que llegues a la vertical Empuja los hombros cuando llegues a la vertical Y recuerda la posición que hicimos ¿Listos para intentarlo? Brazos fuertes y déjate ir, muy bien ¡Gracias! ¡Gracias!